No, más vale que no, porque UPCN planteó el pedido de un 50% en el orden de remunerativo bonificable para empezar a acercarnos un poco a lo que significa la canasta alimentaria. No nos olvidemos que tenemos un piso que para nosotros es techo, siempre lo repetimos, es de 320 mil pesos. Estamos muy lejos de lo que importa una canasta alimentaria a la que se debe agregar todos los gastos que implican los servicios esenciales de la gente, como ser el transporte, el tema de los combustibles, el tema de la luz, el gas. Es decir, todos los días tenemos alguna novedad con respecto a este aumento, incluso en el precio de la alimentación, que no deja de subir, más allá de los pronósticos y de los adiciones, perdón, de los coeficientes que dan ellos como si fuesen bajísimos con respecto a la inflación en el orden nacional y muchas veces provincial también. Así que es sumamente insuficiente. UPCN pidió un 50% y en eso seguiremos trabajando. Hoy el gobernador también anunció un bono de 50 mil pesos y en el caso de docentes también el FONID. Bueno, entendemos que si no llega a convencer, porque los gremios y cada sector también tiene, por supuesto, sus peticiones correspondientes, pero en el caso de UPCN, ¿cómo se va a avanzar? Porque el bono es en negro también, y una sola vez. Bueno, en realidad nosotros esperábamos la contestación del gobierno de la provincia al requerimiento que le veníamos haciendo desde el 22 de mayo. ¿En qué consistía esto? Ustedes deben recordar que lo habíamos manifestado incluso en el medio de ustedes, la restitución de los 22 mil pesos que se había eliminado a través de la circular 18 con los haberes del mes de mayo. Eso también implicó un perjuicio para los trabajadores que les correspondía percibir sueldo anual complementario sobre esos 22 mil pesos. Bueno, hoy hemos tenido la novedad que el gobierno va a restituir los 22 mil pesos con el agregado de unos importes que lo van a unificar y que rondaría la suma de 67 mil pesos. Decimos rondaría porque todavía tienen que cerrar con los demás gremios para definir cuál va a ser la suma esta que ya que ya iría incluida también para el escalafón general que es la ley 3161, ¿no? ¿Y por qué se quitó esto si no tenía el reclamo de sectores como el de ustedes? ¿El gobierno ya lo pensaba restituir? ¿Por qué si se quita? No entendemos también, esto es paritaria, entendemos que la paritaria no se puede quitar, el gobierno no puede quitar un acuerdo paritario libremente, me parece que, ¿qué es lo que pasó ahí en el medio? ¿Que no se informó a tiempo? ¿Qué habrá pasado? En realidad nos explicaron que era una decisión política. En base a eso, en la evaluación que hicimos comisión directiva con el secretario general Luis Cabana, era hacer el reclamo al gobierno de la provincia, por eso cuando salió la circular 18, inmediatamente nosotros pedimos la restitución. Al decir decisión política es como que lo han decidido desde arriba, por eso hemos elevado una nota al señor gobernador para que revierta esta situación. Seguramente ha dado el ok del reclamo para que se restituya, por eso hoy nos anunciaron que se va a restituir esos 22 mil pesos, ¿no? Entiendo el punto, pero ¿es legal en el marco de la paritaria que una de las partes abandone el acuerdo paritario y decida quitarlo? Miren, mientras no se aplique, como corresponde, la ley 5863 del 2015, que es de las paritarias provinciales, y ahí estamos con un grave problema. Una ley de paritaria es la que va a obligar a las partes. Al margen de eso, aunque no tengamos una ley de paritaria, el derecho del trabajador es exactamente el mismo con paritaria o sin paritaria. Por lo tanto, esa suma era parte integrante de la remuneración mensual. ¿Por qué ya son? Porque ya se venía otorgando desde el mes de septiembre 7 mil pesos, en octubre le agregaron los 15 mil, se transformó en 22 mil, y que lo percibían aquellos trabajadores, tanto provinciales como municipales, que superaban el piso salarial. Entonces, lógicamente, no lo tendrían que haber sacado. Nosotros consideramos que ha sido un error y que debe haber sido considerado así, planteado por UPCN, por el gobernador, por eso lo están restituyendo, ¿no? Sí. O sea que si no se planteaba por, entiendo, UPCN, también SEOM creo que reaccionó ante esto, y no sé si otro sector más, pero de los que nosotros conocemos ustedes dos, pero si ustedes no hubieran reclamado, hubieran restituido, a mí me queda ahí la duda, ¿no? Sí, en realidad, los gremios siempre tenemos que estar atentos y bien en lo minucioso, porque muchas veces no nos damos cuenta y pasa. Pero como nosotros permanentemente estamos sobre las liquidaciones de sueldo y tenemos representatividad en todos los sectores de la administración pública, entonces, por eso nos dimos cuenta. Claro. Ahora, Odenina, planteando esto, ¿no?, de que es tan poquito el 10%, ¿también se ha pedido una mejora en el piso salarial, aunque sea? En realidad, nosotros consideramos, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir sosteniendo. La recuperación del escalafón general de la provincia se va a dar en la medida que lo vamos haciendo con la aplicación de coeficientes, como se hizo el año pasado, en el mes de marzo, en el mes de junio, que es hasta donde todos los sectores habíamos llegado prácticamente bien. Después se produjo el problema en que esto, lógicamente, la devaluación y todo a nivel nacional y la situación económica ha ido perjudicando considerablemente a la provincia, en este caso a los empleados públicos. Entonces, de esa manera, nosotros decimos de que aplicando un coeficiente, que también se hizo este año, en el mes de abril también se aplicó un coeficiente, entonces hemos ido recuperando el escalafón, el escalafón general, que es el que prácticamente mueve el amperímetro de los sueldos que perciben los trabajadores, porque sobre esa asignación de la categoría es que se hacen todos los cálculos. Vale decir que es base de cálculo. O sea que si ese escalafón, por ejemplo, es un dato que para graficar mejor, hubiera tenido, en vez de tener esta mejora del 10, que fue parte del ofrecimiento que le hizo el ministro de Hacienda hoy, del 50%, ¿cuánto más se acercaría al costo de la canasta básica de alimentos? Sí, en realidad tampoco es mucho, ¿no? Tampoco es mucho porque son 320 y el 50% son 160, entonces son 480 mil, es decir, siempre vamos por atrás. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que en la provincia de Jujuy nunca hemos ido a la par de la inflación. Claro. Porque si nosotros hubiésemos un Estado cubierto, sí, pero es sumamente, ahora nosotros tenemos 235% de pérdida hasta el año 2023. Sí, sí, nos decía un docente, sabemos que es otro rubro, pero nos decía la semana pasada, estamos 500 mil pesos abajo del costo de la canasta de alimentos, entonces habrá que esperar. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Baudelina, ¿van a hacer algún tipo de medidas por el tema de que el ofrecimiento no llega a cubrir este 50%? Nosotros hemos pedido un cuarto intermedio para hacer el costeo porque, mejor dicho, otorgarían los 22 mil pesos eso, con 47 mil haría una suma no remunerativa no bonificable de 67 mil pesos, más el 10% sobre cada concepto según su naturaleza, más el 10% en asignaciones familiares. Y bueno, seguimos tratando sobre el tema del coeficiente, sobre todo, y del blanqueo también del gris. Que nosotros tenemos ese gris que es el 43-71 del 2009, que ha crecido como un 50% más que la parte remunerativa del escalafón general. Baudelina, ¿tiene conocimiento de que Piumato está en la provincia de la CGT Nacional? Hasta lo que yo sé, no. No me consta que esté. Voy a consultar y les paso mensaje. Perfecto, gracias. Gracias, Baudelina, que tengan muy buenas tardes. No, buenas tardes a ustedes. Gracias.